Ok chicos, ya llegué aquí a Havana con Alameda. Estoy todavía en Denver, en la zona que corresponde a Denver. Hace un poquito de calor, no mucho porque estamos en pleno verano, pero está bastante agradable porque hay una brisa, así que no está muy caluroso. 85 grados Fahrenheit. Para la gente que ya está estudiando matemáticas o que está tomando los cursos de ciencias, ya sabe cómo convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. Así que déjenme aquí abajo su comentario a ver en qué se convierten los 85 grados Fahrenheit en grados Celsius. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.